Lo nuestro pa' empezar no es de novela, ni de Romeos muriendo por Julietas, ni haremos de Love Story la secuela, ni somos de este circo marionetas. Lo nuestro tiene un poco de desquite, y no comparte fines de semana. Lo nuestro se cocina al escondite, y se sirve de a dos sobre la cama. Por hoy déjame ser tu hombre perfecto, mientras que te aparece el indicado. Para casarte busca un arquitecto, para ser el amor un desalmado. Lo nuestro no pregunta por futuros, jamás llegué o me fui con equipaje. Lo nuestro se sustenta en lo inseguro, y no se ampara en celos ni chantajes. Ni tú, ni yo, ni yo, ni yo, ni tú. Queremos que se contamine, este amor que sin permiso, durará hasta que termine. Ni tú, ni yo, ni yo, ni tú, ni yo. Estamos pa' los modales, que requiere el protocolo, de las páginas sociales. Ni tú, ni tú, ni yo, ni yo, ni yo, ni tú. Me estás oyendo inútil, este amor durará hasta que tú quieras. Lo nuestro es por salvaje, verdadero. Y no se ampara en códigos morales. Lo nuestro es clandestino y tan sincero, que no precisa abrir más sucursales. Ni tú, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo. Jamás te amenacé ojo por ojo, ni hago chantajes con lo que dijiste. Reinventas camas sutras a tu antojo, y nunca pregunté dónde aprendiste. Ni tú, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo. Queremos que se contamine, este amor que sin permiso, durará hasta que termine. Ni tú, ni yo, ni yo, estamos pa' los modales, que requiere el protocolo, de las páginas sociales. Ni tú, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni tú. Ni tú, ni yo, 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 ni yo. Ni yo, 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 ni yo. Ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo. Ni yo, 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 ni yo. Ni yo, 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 ni yo. Ni yo, ni yo, ni yo, ni yo, ni yo. Ni yo, 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 ni yo. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo pedí categoría Pero de eso no sabías, ve y termina de enlodarte Me estás oyendo inútil Atáscate ahora que hay lodo El que quiera azul celeste, el que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier bando te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo pedí categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte El que quiera azul celeste Que le cueste Y que traigo con los hombres Que porque diablos los odio tanto Y como no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas sendas Dejando hijos donde quieran Pa' que otro se los mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada los embusteros Y dicen que son muy machos Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas sendas Dejando hijos donde quieran Pa' que otro se los mantenga Pa' que otro se los mantenga Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte Me cargo yo Quisiera No haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono Pa' qué Si te maldigo Que gano Mejor Tú vive feliz Y a mí Que me lleve El diablo Cantinas Muchas cantinas Recorro De arriba Abajo Estoy Hasta el mero fondo No puedo Caer Más bajo Ahorita No sé quién soy Mesero Tráeme Otro Trago Mariachis Tóquenme Ya Grítenme Piedras Del Campo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono Pa' qué Si te maldigo Que gano Mejor Tú vive Feliz Y a mí Que me lleve El diablo Como perro Me seguías Como perro Me casaste Fui tu presa Ya lo ves A mi puerta Te arrastrabas Me ladrabas Y me aullabas Para lograr Mi querer Cuando al fin Mi amor Tuviste Y la presa Te comiste Fuiste un hombre Ruín y cruel Fuiste perro Traicionero Pues mordiste Aquella mano Que te daba De comer Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo De perro a perro ¿Quién es? El más perro Y más canalla Tú que has podido Morder La mano Que te cuidaba Vengo a pedirte Perdón Por compararte Con él Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Me estás oyendo Inútil Le estoy hablando Al perro De perro De perro a perro ¿Quién es? El más perro Y más canalla Tú que has podido Morder La mano Que te cuidaba Vengo a pedirte Perdón Por compararte Con él Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Contigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Gracias Por acordarte De mi madre Y es que hace Hace bastante tiempo Que no me la recordaban Con un lenguaje Florido Gracias Te agradezco Tu cumplido Y sin hacer Tanta bulla Te suplico Que también Me saludes A la tuya Y es que Lo que tú me hiciste Es peor Que una mentada Mira que Jugar Conmigo Yo que tanto Te adoraba Gracias Te agradezco Tu cumplido Y sin hacer Tanta bulla Te suplico Que también Me saludes A la tuya Estás oyendo Inútil Me saludas A la tuya Y es que Lo que tú me hiciste Es peor Es peor Que una mentada Mira que Jugar Conmigo Yo que tanto Te adoraba Gracias Te agradezco Te agradezco Tu cumplido Y sin hacer Tanta bulla Te suplico Que también Me saludes A la tuya Que porque Tomo la copa Que porque Me gusta El vino Me preguntan Los amigos Y aunque Saben Mi problema Ellos No entienden La pena Que me Cargo Aquí Conmigo La vida La ingrata Vida Me ha dado Solo tristeza Yo nací Para sufrir Y es por eso Que hoy Me miran Con una copa En mis manos Y así Me voy A morir Y si tomo Que A quien le importa Mi vida Solo yo sé De mi pena El motivo Y el porqué Y si tomo Total que tarde O temprano Me voy a ir De este mundo Para nunca más Volver La vida La ingrata La vida Me ha dado Solo tristeza Yo nací Para sufrir Y es por eso Que hoy Me miran Con una copa En mis manos Y así Me voy A morir Y si tomo Y si tomo A quien le importa Mi vida Solo yo sé De mi pena El motivo El motivo Y el porqué Y si tomo Que Total que tarde O temprano Me voy a ir De este mundo Para nunca más Volver Sería muy falso decir Que te he engañado Tres veces Y hasta la cuenta Perdí Eso es lo que Tú mereces Siempre estuve Abandonada Deseosa De tu calor Necesitaba Tus besos Tus caricias Y tu amor Desde hoy Quiero que te vayas De mi presencia Te borres No quiero tener recuerdos De tus tristes Insabores Si te engañé Fue tu culpa Lárgate Con tus amores No quiero volverte a ver Fuiste mi peor decepción Por eso El que hoy Es mi amante Si le doy Mi corazón Me estás oyendo Inútil Si fuera posible Hasta mi vida daría Dicen que una No es ninguna Dos apenas Empecé La tercera Me gustó Y por eso Me pasé Dicen que no hay Quinto malo Y por suerte Lo encontré Él si me llena De besos Y me hace Sentir Mujer Desde hoy Quiero que te vayas De mi presencia Te borres No quiero tener Recuerdos De tus tristes Insabores Si te engañé Fue tu culpa Lárgate Con tus amores No quiero volverte a ver Fuiste mi peor decepción Por eso El que hoy Es mi amante Si le doy Si le doy Mi corazón Para que sufran Los inútiles ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Órale! ¿Debería que no se llora? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Ya me enteré que eres un viejo rabo verde, y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes, tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado, la carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles, de cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas, para saciar tu hambre de macho, tus complejos Tal vez la encuentres y te adornes la cabeza, pero te gustan los taquitos de conejo Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres, y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada, maldito hereje pobre viejo, asalta cunas Para aclararte las cosas, voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen, pero bien que hago milagros Al primero que me eché, me dio pena no lo niego Y es que yo no soy mujer, y es que yo no soy mujer De esas que juegan con fuego, al primero que me eché Entra ya en mi pensamiento, pero te fuiste borrando conforme fui saboreando El primero que me eché, al segundo ya no fue Tan difícil que hasta creo Me empecé a sentir, no sé, más bonita, más mujer Al segundo que me eché, al segundo ya no me lo vas a creer Pero en el tercero ya, me empezó a valer tu ausencia Me emborraché de placer, y hasta tu nombre olvidé Al tercero que me eché, al tercero ya no me lo vas a creer Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más, que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más, que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más, que voy a mandarte al diablo No me lo vas a creer No me lo vas a creer No me lo vas a creer Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más, que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más, que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Consciente estoy de veras Que para usted señora Yo soy una cualquiera La infame pecadora Que no supo aguantar La ausencia de un marido De aquel que no ha sabido Si comen o si visten Sus hijos en su hogar Discúlpeme señora Discúlpeme señora Si ofendo a ese canalla Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es capaz Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retoños Soy capaz de eso y más No esperaré No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted Preocúpese Preocúpese por el inútil De su hijo Que yo velaré por los míos Discúlpeme señora Si ofendo a ese canalla Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es capaz Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retoños Soy capaz de eso y más No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted No comadre No comadre No le llores Ese vato no vale Las lágrimas Que andas tirando Mejor ponte Más bonita Pa' que vea Pa' que vea Ese pedazo de bruto Lo que está dejando Te aconsejo Tú hazme caso Pasa a un lado El trajín de la casa Y diviértete un poco Date el gusto Que nunca te has dado Por estar atendiendo Por estar atendiendo A un malvado Sé tú misma No te frenes Los prejuicios Échalos a un lado Sé valiente Que nada te pasa Ya lo dijo La abuela Tomasa A los ex No se les llora Nada más Se les reemplaza No comadre No te dejes No comadre No le llores Ese vato No vale Las lágrimas Que andas tirando Mejor ponte Más bonita Pa' que vea Ese pedazo De bruto Lo que está dejando Te aconsejo Tú hazme caso Haz a un lado El trajín De la casa Y diviértete un poco Date el gusto Que nunca te has dado Por estar atendiendo A un malvado Sé tú misma No te frenes Los prejuicios Échalos a un lado Sé valiente Que nada te pasa Ya lo dijo La abuela Tomasa A los ex No se les llora Nada más Se les reemplaza Lo nuestro Pa' empezar No es de novela Ni de Romeos Ni de Romeos Muriendo Por Julietas Ni haremos De Love Story La secuela Ni somos De este circo Marionetas Lo nuestro Tiene un poco De desquite Y no comparte Y no comparte Fines De semana Lo nuestro Se cocina Al escondite Y se sirve De a dos Sobre la cama Por hoy Déjame ser Tu hombre Perfecto Mientras Mientras que te aparece El indicado Para casarte Busca un arquitecto Para ser el amor Un desalmado Lo nuestro No pregunta Por futuros Jamás llegué O me fui Con equipaje Lo nuestro Se sustenta En lo inseguro Y no se ampara En celos Ni chantajes Ni Tú Ni Yo Ni Yo Ni Tú Queremos Queremos Que se Contamine Este amor Que sin Permiso Durará Hasta Que termine Ni Tú Ni Yo Estamos Pa' los Modales Que Requiere El protocolo De las Páginas Sociales Ni Tú Ni Yo Ni Yo Ni Tú Me Estás oyendo Inútil Inútil Este amor Durará Durará Hasta que tú quieras Lo nuestro es por salvaje Verdadero No Y no se Ampara en códigos Morales Lo nuestro es clandestino y tan sincero Que no precisa abrir más sucursales Jamás Jamás te amenacé ojo por ojo Ni hago chantajes con lo que dijiste Reinventas camas sutras a tu antojo Y nunca pregunté Y nunca pregunté Dónde aprendiste Ni Tú Ni Yo Ni Yo Ni Tú Queremos que se contamine Este amor que sin permiso Durará hasta que termine Ni Ni Tú Ni Yo Estamos Pa' los Modales Que requiere el protocolo De las Páginas Sociales Ni Tú Ni Yo Ni 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 Tú Ni Ni Tú Estas Pa' jardín Con sube y baja Ni Yo pa' barbeques Y Domingadas Aquí cada quien va Para su casa Y Y no se anda con tanta Tarugada Tarugada Te Tengo Elekt声 Un 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 ¡Suscríbete! 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 La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. ¡Suscríbete! 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 Que en cualquier fango te ahogabas y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te di categoría Pero de eso no sabías, ve y termina de enlodarte ¿Me estás oyendo inútil? Atáscate ahora que hay lodo El que quiera azul celeste, el que le cueste Y que vuelva yo a quererte no es posible No soy fácil y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera Tengo mucho, mucho más categoría Que el amor por quien muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé que me engañabas La tristeza que sentí fue incomparable Al mirar que ya tú no valías nada Que en cualquier fango te ahogabas Y con quien te revolcabas Ve a buscar a los amores de tu clase Depravado que te brinden amor fácil Ya lo viste, yo te di categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte El que quiera azul celeste Que le cueste Y que traigo con los hombres Que porque diablos los odio tanto Y como no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otro celos mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas hembras Dejando hijos donde quieran Pa' que otro celos mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Que rayos Me pasa a mi Que quiero Llorar Gritando Maldito Sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte Me cargo yo Quisiera No haber Nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso Perdido Si un día te fuiste De mi Y hoy vuelves Demonios Que hago Si te perdono Pa' que Si te maldico Que gano Mejor Tu vives Feliz Y a mi Que me lleve El diablo Cantinas Cantinas Muchas cantinas Recorro De arriba Abajo Estoy Hasta el mero fondo No puedo Caer Más Bajo Ahorita No sé Quién soy Mesero Tráeme Otro Trago Mariachis Tóquenme Ya Grítenme Piedras Del Campo Si un día Te fuiste De mi Y hoy vuelves Demonios Que hago Si te perdono Pa' que Si te maldico Que gano Mejor Tu vives Feliz Y a mi Que me lleve El diablo Como perro Me seguías Como perro Me casaste Fui tu presa Ya lo ves A mi puerta Te arrastrabas Me ladrabas Y me aullabas Para lograr Mi querer Cuando al fin Mi amor Tu viste Y la presa Te comiste Fuiste un hombre Ruín y cruel Fuiste perro Traicionero Pues mordiste Aquella mano Que te daba De comer Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo De perro A perro ¿Quién es? El más perro Y más canalla Tú que has podido Morder La mano Que te cuidaba Vengo a pedirte Perdón Por compararte Con él Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Me estás oyendo Inútil Le estoy hablando Al perro De perro De perro A perro ¿Quién es? El más perro Y más canalla Tú que has podido Morder La mano Que te cuidaba Vengo a pedirte Perdón Por compararte Con él Perdón Perdóname Querido amigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Por compararlo Contigo Que me perdone Tu perro Por compararlo Contigo Gracias Por acordarte De mi madre Y es que hace Hace bastante tiempo Que no me la recordaban Con un lenguaje Florido Gracias Te agradezco Te agradezco Tu cumplido Y sin hacer Tanta bulla Te suplico Que también Me saludes A la tuya Y es que Lo que tú me hiciste Es peor Que una mentada Mira Mira que jugar Conmigo Yo que tanto Te adoraba Gracias Te agradezco Tu cumplido Y sin hacer Tanta bulla Te suplico Que también Me saludes A la tuya Me saludas A la tuya Y es que Lo que tú me hiciste Es peor Es peor Que una mentada Mira que jugar Conmigo Yo que tanto Te adoraba Gracias Te agradezco Tu cumplido Y sin hacer Tanta bulla Te suplico Que también Me saludes A la tuya Que porque tomo la copa Que porque me gusta el vino Me preguntan Me preguntan Los amigos Y aunque saben Mi problema Ellos no entienden La pena Que me cargo Aquí conmigo La vida La ingrata vida Me ha dado Solo tristeza Yo nací Yo nací Para sufrir Y es por eso Que hoy Me miran Con una copa En mis manos Y así Y así me voy A morir Y si tomo Que A quien le importa Mi vida Solo yo sé De mi pena El motivo Y el porqué Y si tomo Que Total Que tarde O temprano Me voy a ir De este mundo Para nunca más Volver La vida La ingrata vida Me ha dado Solo tristeza Yo nací Para sufrir Y es por eso Que hoy Me miran Con una copa En mis manos Y así Me voy A morir Y si tomo Que A quien le importa Mi vida Solo yo sé De mi pena El motivo Y el porqué Y si tomo Que Total Que tarde O temprano Me voy A ir De este mundo Para nunca Más Volver Sería muy falso decir Que te he engañado Tres veces Y hasta la cuenta Perdí Eso es lo que Tú mereces Siempre estuve Abandonada Deseosa De tu calor Necesitaba Tus besos Tus caricias Y tu amor Desde hoy Quiero que te vayas De mi presencia Te borres No quiero tener recuerdos De tus tristes Sin sabores Si te engañé Fue tu culpa Lárgate Con tus amores No quiero volverte a ver Fuiste Fuiste mi peor decepción Por eso El que hoy Es mi amante Si le doy Mi corazón Me estás oyendo Inútil Si fuera posible Hasta mi vida Daría Dicen que una No es ninguna Dos apenas Empecé La tercera Me gustó Y por eso Me pasé Dicen que no hay Quinto malo Y por suerte Lo encontré Él si me llena De besos Y me hace Sentir Mujer Desde hoy Quiero que te vayas De mi presencia Te borres No quiero tener Recuerdos De tus tristes Sin sabores Si te engañé Fue tu culpa Lárgate Con tus amores No quiero volverte A ver Fuiste Mi peor decepción Por eso El que hoy Es mi amante Si le doy Si le doy Mi corazón Tú Para que sufra Los inútiles Les saluda Por que me veo Órale Pero aquí No se llora No se llora Que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Bueno para nada Pa' puras vergüenzas Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Muchísimas gracias Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles De cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho Tus complejos Tal vez la encuentres y te adorne la cabeza Pero te gustan los taquitos de conejo Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje pobre viejo Asalta cunas Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Al primero que me eché Me dio pena no lo niego Y es que yo no soy mujer Y es que yo no soy mujer De esas que juegan con fuego Al primero que me eché Entra ya en mi pensamiento Pero te fuiste borrando Conforme fui saboreando El primero que me eché Al segundo ya no fue Tan difícil que hasta creo Me empecé a sentir No sé Más bonita Más mujer Al segundo que me eché No me lo vas a creer Pero en el tercero ya Me empezó a valer Me empezó a valer tu ausencia Me emborraché de placer Y hasta tu nombre olvidé Al tercero que me eché No me lo vas a creer Pero te llegó Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más Que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más Que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino No me lo vas a creer Al cuarto vaso de vino Como perro me seguías Como perro me casaste Fui tu presa ya lo ves A mi puerta te arrastrabas Me ladrabas y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor Cuando al fin mi amor tuviste Y la presa te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero Pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Perdón, perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo De perro a perro De perro a perro ¿Quién es? El más perro y más canalla Tú que has podido morder Perdón, 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 perdón Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro por compararlo contigo Me estás oyendo inútil, le estoy hablando al perro De perro a perro, ¿quién es? El más perro y más canalla Tú que has podido morder la mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro por compararlo contigo Que me perdone tu perro por compararlo contigo Perdón, perdóname querido amigo Perdón, perdóname querido amigo Perdón, perdóname querido amigo